¡Suscríbete al canal! El Dune 3D, todos estos juegos de la misma saga Que son maravillosos, que me encantan Es una de mis sagas favoritas, de hecho, el Dune Y me gustaría probarlo con vosotros Está muy alto, he tenido que bajar el volumen Fijaos todo lo que he tenido que bajarlo, de 100 a 35 Porque estaba súper alto A ver si entro en el juego igual, vamos a darle a campaign Let's go, ranking, por cierto No sé si está en español, aunque creo que da un poquito igual Game Default point of view size Control, audio, video Nada, da un poco igual Está todo en alto, al máximo No sé cuánto, venga Noob, normal Old school, ah, normal Hostias, como acaba de vibrar el mando, tío La resistencia Lo llaman Helgor El último de mi raza Ah, me llaman Helgor Me imagino que es nuestro héroe, ¿no? Ay, coño Suficienta introducción, hagámoslo ¿Qué es esto? Hostia, hostia, va un poquito Que se me laggea, tío Madre, ¿pero dónde tengo que ir? Va muy rápido, tío Como los juegos de... Anda, mira Esto es full Dune, eh Esto es full Dune, gente ¡No! Coño ¡Qué guapo! Hostia, es que va muy rápido Es demasiado frenético Venga, asqueroso ¿Tengo más armas? Ah, puedo matar a puñetazos A ver, ¿qué más tengo? Ah, solo tengo estas dos Ven aquí Ven aquí ¡Mierda! Estoy muerto ¿Cómo vuelvo? Ah, vale Joder, lo que vibra el mando, tío Voy a desconectarlo Ya está ¡Tú qué palmo, eh! Es que va muy rápido, tío Va más rápido que Dune Hostias La boquita Va más rápido que el propio Dune ¿Tú no se había abierto? Ok Ok Si has A ver Los escenarios no llegan a la calidad Que tiene, por ejemplo, Dune Eternal Pero vamos No vas a pedirle un triple A Lo mismo que le pides a un Indy ¿Sabes? Tío, ¿por qué no puedo saltar Dune? Ah, me muero No llega Claro, acostumbrado a Dune Que cuando llegas a un saliente La checkpoint Cuando llegas a un saliente Te enganchas y subes Aquí no me deja Suena como a Jax, ¿no? Porque había un camino aquí abajo Venga, hagamos las cosas bien Que trajeroso La vida no me hace falta Mira, escuditos Más 5 Ah, coño ¿Esto lo cogí antes? ¡Otra vez me he caído, tío! Es que no paro de caerme todo el rato Vale, ahora Me gustaría llegar algún boss A ver cómo son Aprende a jugar, crack Habrá Secretos y tal Ya me he caído otra vez Es que no sé por dónde es, entonces Vale, las copetas de lejos En basurilla, eh Escúchame por dónde es, entonces, chavales ¿Por aquí? ¡Qué rico! ¿Qué haces, tonto? ¡Tío! ¡Vamos a ver! Es que no entiendo Tendría que saltar para allá Es que allí no llegas, eh O sea, el salto es muy pobre Nada, me muero Vale, uf ¡Ah! ¡Puedo sprintar! Estaría bien haberlo sabido Puedo sprintar Y por lo cual Me imagino que podré saltar más alto ¡Coño! Habría estado bien saberlo, tío ¿Qué me dispara? ¡Ah, coño! Es por aquí ¡Pero, pero, pero! ¡Pum! A ver, el arma es muy satisfactoria Disparar, eh Vale, puedo sprintar Porque no sé por dónde es ahora Ah, mira por arriba Está muy alto el juego Yo creo que está bien, ¿no? ¡Madre, me lo marco! Estoy sin balas, ¿no? Sí, estoy sin balas Ya de esta Sad boy Munición A ver Apuñete Eso no voy a resolver mucho La verdad Escuditos Y casi lo pongo en difícil Tócate la polla No puedo abrirlo directamente Dice Por aquí atrás ¿Qué es esto? Tontos Aprende a jugar Vamos a ver Subes, crack ¿Y esto? Un mega escudo Let's go Me gusta que haya secretitos En el mapa Me gusta mucho A ver, esto pinta feo, eh Un martillo Habla hasta cráneos, ¿no? A ver, vamos a ver Hostia, el arma Esta mierda guanchotea, eh Joder, guanchotea El Red Crusher este ¿Dónde están? Ah, coño Ni toda la llama amarilla Eso me recuerda un poquito A Duken Uken Bueno, y a Doom también Ahí va Guay ¿Se ha cerrado? Hay que hacerlo ¿Cómo? Hay que hacerlo rápido O algo Ah, sí Let's go Vale, se ha guardado la partida Que está guay ¿Qué pasa? ¿Y esto para qué es? Un poquito Es una mezcla Entre Doom y Duken Uken, eh A ver, el movimiento Es muy fluido Que es una cosa Que siempre critico yo En los shooters No está nada mal ¿Qué ha pasado? ¡Me lo he pasado! Muerte 100% Objetos 55 Secretos 0 Hay secretos Vale, el de al lado ¿No? Un poquito cutre La selección de nivel Tío, pero bueno Un Holy Lands Tierra sin pías ¿No? O algo así A ver, puedes elegir Entre los puñetazos O el aplastacráneos ¿Para qué quieres los puñetazos Teniendo el aplastacráneos? Venga, tuca esa cara Quita, anda Toncito ¿Me habéis un arma ahí? ¿Aquí me hace falta La llave roja, no? Sí Puedo subir Quita, anda Eres bobo Bueno, los hago todos, eh Con la aplastacráneos ¡Eh, eh, eh! Me quiero mover Me están reventando, tío Igual me he venido arriba Claro, tío Esprintando Sí que puedo saltar Joder Esprintando, sí Hay un pavo de disparos Venga, muere Feo Esto es explosivo, seguro ¿No? Joder Como no sabía Tengo uno de vida, tío Vale Uh, gracias Coño La llave roja Otra vez Minition Vale ¿Dónde es? Por ahí no va a ser nada Uy, vida Gracias Más llave roja Pero bueno Dadme ya la puñetera Llave roja Por favor Si me dispara Ah Eso nunca les puedo llegar a melee Quita, feo En nombre de... ¡Ja, ja, ja! Ala En nombre de la triple De la... De la escopeta triple A ver Ey, ¿qué hay aquí? Mira Ah, no, pues está lleno Vamos a utilizar un poco la escopeta, ¿no? En nombre de la triple Aime Ah, pues mira Melee En nombre Llave roja, papi ¿Qué haces? Quita de en medio Súper frenético, tío Llega el punto en el que me estoy hasta mareando Tú, había más Había más puertas No me acuerdo Hala Babilate un poquito ya Ey, un corazón ahí ¡Cógelo, bobo! Vale Pues me he hecho más daño del que debería ¿Qué es eso? Coño Me he gastado el triple sin querer ¿Qué es esto? Ah, que hago más daño, ¿no? Soy una bestia parda ¿Por qué no había alguien tirándome cosas? Hell damage Ah, míralo Escuchad que alguien me tiraba cosas Mira, secreto Munición Bueno, secreto ¿Un secreto por aquí, o no? A ver Igual hay un secreto por aquí, ¿eh? ¡No! O simplemente estoy dando la vuelta Hostia, me muero Me muero, loco Me voy a morir ¡Ahí va! ¡Me da escudo! ¡Lo quiero! ¡Dios! ¡Más 100 de armor! Nada, me he muerto Puedo tener toda la armor del mundo Pero si no tengo vida Estoy muerto, tío Vale, vamos a pasar más a nivel este ¿Qué dices? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? Un poco lejos, ¿no? Tío, pero es que Me falta mucha vida Todo el rato Siento que me falta vida Todo el rato, tío Vale Dame vida Asqueroso No me la da ¿Puedo subir? Mierda Posiblemente sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me ha matado? Joder, chaval Otra vez Quita de medio Ojalá poder curarme, tío Vale Vale, buena Voy a intentar ¿Qué pasa? Voy a intentar coger el escudo Bueno, voy a reventar Mi vida ¿Por qué me borran así? No lo entiendo, tío Tenía 50 y lo he perdido todo ¿Por qué? ¿Será que recibo también más daño? No, no lo cojo Ya está Me está rayando ya el asunto A ver Nada, asquerosos Aprended a jugar Eh, armadura Pues nada Perfecto A ver cómo cojones hago esto Sin morirme, tío Vale Vale Pero, pero Pero, 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 pero No entiendo La última, ¿vale? Último intento Último intento, va Porque me estoy rayando ya De verdad, eh Os lo juro Ok Con cuidadito Uno menos No hay daño a la cabeza, eh Le disparo a la cabeza Pero no veo diferencia A ver cómo hago esto, tío Porque estoy ya un poco cabreado Vale Vale, perfecto Mucho mejor, eh Muchísimo mejor Me cago de hinchar Vale, 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 vale Mucho mejor Coño Paso del escudo Ese que está detrás De la mierda Esa Pu-pu-pu-pam-pam Can't open Directly ¿Qué hay que hacer? Ah, tu vira ahí ¿Qué he conseguido con esto? Uy, qué rico No, por aquí no va a haber nada Lo dudo No, no, no Falta otro, eh Ah, vale Ya la vi Coño Estoy ciego, tío Vale Vale Las armas no recargan Como en el Dune Es igual Hostias Mucha vida Mucho escudo Mucho texto también Te viene boss O algo Quita el medio Escucho Oh Tractuar Pared secreta A ver, escucho un tonto No sé si es este de aquí Posiblemente era este Y ahora hay que activarlo De arriba Hay un tonto En alguna parte, eh No dejo de escucharle Ah, míralo Tonto Buah, este nivel es largo A ver, pero no me arrinconéis Tío, es que lo que me jode Es estar arrinconado Saving game El final de los niveles Es muy Dune Es muy noventero Me recuerda a Exxen también ¿Alguien lo habrá jugado a Exxen? Hostia, lo que me ha costado Pasar de este nivel, tío Ha sido horrible, eh Cementerio Parece que tiene pocas fases Una, dos, tres, cuatro Que tiene como ocho Algo así Tenía muy pocas Nada, pero vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Me ha gustado el juego Es como un Dune De los chinos Si no puedes permitirte El Dune Eternal Pues Hellbound ¿No? Recuerda mucho Recuerda mucho A los shooters noventeros Recuerda mucho A los shooters noventeros Creo que le falta Mucha profundidad A los mapeados Por ahora solo hay Dos enemigos distintos Habrá más armas Supongo Pero igual le faltan Más opciones Más verticalidad También Pero bueno Tampoco le podemos pedir mucho Es un buen juego Yo creo Sin más ¿Qué os ha parecido Vosotros? Dejadme un comentario abajo Y nada Que lo tenéis ya En Steam Me parece Un abrazo chicos Hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!